Hace dos años yo me estaba enterando de una noticia que me dejó asombrado, Sino Alice, el juego de móviles sobre personajes de cuentos de hadas que se masacraban entre sí, tendría una versión global, esto me sorprendió porque ahí estaba reafirmando que el nombre Yoko Taro ya no se podía subestimar, cualquier producto que este señor toque iba a gozar de un éxito que aseguraba poder ser capitalizado ya no solo en tierras japonesas, sino también a lo largo del mundo, Mier Automata fue un fenómeno tan poderoso que escaló el nombre de este director al conocimiento de las masas videojugabilísticas y logró traer un producto que de no ser mercadeado con su impulso, lo más probable es que no lo hubiéramos visto por acá, adelantándonos un poco, faltando nada más dos días del lanzamiento y con entrevistas, anuncios, premios y demás que llevaba el hype a las nubes, la empresa encargada en ese momento de traernos el juego, Nexon, decidió aplazar la apertura del servidor por supuestos problemas de localización, viéndolo actualmente, creo que esto salvó el juego de convertirse en un bodrío, porque se me hace difícil creer que siendo un intermediario, Nexon hubiera podido traernos colaboraciones simultáneas con Japón como la Hélice Kai del Slime, o la más reciente con Nier Replicant versión 1.2, y ni hablar de lograr cosas como el proyecto Fusion, donde se combinaban dos servidores para mejorar el juego en general, y claro, sabiendo lo irresponsable que fue al cancelar la salida a dos días del lanzamiento, no creo que hubieran aguantado tanto el mantenernos enganchados con evento tras eventos, a como Pokélabo lo ha estado logrando con mucho esfuerzo. De esa forma pasamos de tener Sinoalis del 2019 por Nexon, a tenerlo un año después, en julio del 2020, ahora siendo retomado por sus desarrolladores y productores originales, Pokélabo y Square Enix respectivamente. El juego por suerte mantenía el mismo hype que había generado inicialmente, me atrevería a decir que superior, y estoy seguro que mucho de esto fue el anhelo de probar Sinoalis, el juego con el emblema del nombre Yoko Taro, el cual estaba presente literalmente en toda publicidad que veíamos, haciendo la ilusión en muchos que podríamos esperar algo semejante a lo que fue Nier Automata. Después de todo, y como decía en mi análisis de Nier Reincarnation, cuando escuchamos el nombre del Cabeza de Luna, inmediatamente asimilamos dos cosas, una narrativa exótica y depresiva, o un gameplay ya puede ser bastante bueno o bastante malo, pero siempre action RPG. Lamentablemente, este juego móvil no goza de ninguno de estos dos apartados en su núcleo como el principal atractor de sus usuarios, y eso desalentó a muchos curiosos a continuar después de unas pocas horas de juego, dejando así a los fans más acérrimos o a los que ya estaban acostumbrados a este tipo de juego. Si no, Alice es primeramente un gacha y luego todo lo demás. Por lo mismo, sus mecánicas, mejoras e historia están fuertemente entrelazadas a este sistema. Y solo para que estemos en la misma página, un gacha es un sistema tipo lotería donde inviertes la moneda del juego por oportunidades de conseguir armas, personajes e invocaciones. Y siendo esta moneda tan escasa, lo que busca el juego es que inviertas dinero real para obtener más oportunidades en este casino virtual de waifus en PNG. Por lo mismo, el juego rige sus mecánicas, a que si consigues los mejores ítems y los personajes que mejoren tu especialización dentro del juego, podrás avanzar más rápido en la historia, obtendrás mejores recompensas en eventos de tiempo limitado, y claro, mayor poder en el Coliseo, el sistema PvP del juego, que es su verdadera esencia. Pero dejemos esto para más adelante. Creo que uno de los mayores desapegos del juego es promocionar el nombre Yoko Taro con una narrativa que se siente muy débil. Y si bien el mismo Taro recomienda saltarse el lore y entrar directamente en la acción, es imposible para muchos no querer saber más del mundo y los personajes con los que vamos a estar interactuando. Las historias están compuestas por múltiples capítulos y versos que nos van contando en trocitos muy diminutos y abstractos. Un monólogo siempre visto desde el punto de vista del personaje principal de ese capítulo. Y en ocasiones los trozos son tan... así... que no sé si llorar o reír al respecto. Y como ven, todo es texto sin ningún apoyo audiovisual que puede ayudarnos a dar más trasfondo de lo que sucede. Esto limita mucho la narrativa porque solo tenemos la perspectiva del personaje y tomando en cuenta que todos ellos sufren de alguna psicopatía, trauma o deseo perturbador llevado a un extremo exagerado que raya en lo ridículo, pues sí, como que se necesita un poco de contexto desde una perspectiva externa para poder entender a grandes rasgos los eventos que están transcurriendo. Por suerte, esto sí existe, como las historias de armas y clases de personajes que expanden en el lore de sus mundos o con personajes que conocen a nuestros protagonistas. Pero de nuevo, mucho de esto está atrás de una barrera llamada sacar esa arma o personaje desde el gacha y desde ahí sabemos que nunca vamos a poder leer todo. Por lo mismo, aunque la historia sí va avanzando, honestamente se puede condensar lo suficiente para abarcar apenas un cuarto de toda la longitud de lo que el juego nos obliga a completar y aún va a dejar tantas cosas a interpretación del jugador que en ocasiones te deja insatisfecho lo que nos están contando. Un factor que de igual forma no apoya a que realmente den ganas de ver la historia es que o el juego es muy fácil y se juega en automático o muy difícil y te va a obligar a grindear todo evento que aparezca para después darte cuenta que te hiciste lo suficientemente fuerte para seguir pasando todo en automático, lo cual deja de ser divertido y se convierte en un simulador de tareas a completar que se hace tedioso. Por lo mismo, creo que el juego no le interesa atraerte por su modo de un jugador ya que ni la historia ni el gameplay son lo suficientemente atrapantes a corto plazo. Tienes que estar muy envuelto en el juego para poder empezar a apreciar todo lo que ocurre y conocer realmente a todos los personajes. Así que donde se note el esmero que se ha puesto es en sus mecánicas PvP que crea ese juego social y competitivo por el cual muchos seguimos jugando por horas este juego de forma diaria. El PvP se basa en combatir a dos gremios de 15 integrantes cada uno en batallas en tiempo real utilizando múltiples mecánicas que crean una gran complejidad que fuerzan a ser estratégico en la forma en la que se juega. Tenemos la retaguardia compuesta por buffers de buffers y curadores y la vanguardia por DPS mágicos y físicos. Pero en conjunto entran en juego las invocaciones que pueden alterar cosas como mejoras en ciertos elementos o estatus de tu gremio o desventajas para el contrincante. Además de invocaciones especiales es que de obtener las ganas bonos muy ventajosos que pueden voltear la balanza de las batallas. Estos combates son diarios y a horas específicas por lo que todos los integrantes tienden a coordinarse tanto antes como durante de los combates. De igual forma estando en un gremio podemos participar en eventos en donde se colabora entre todos para poder llegar a metas que regalan cristales para tirar al gacha y materiales de mejora para fortalecer tu cuenta dentro del coliseo. Haciendo que de alguna forma la repetitividad de grindear una y otra vez el mismo escenario se alivie bastante ya que estás haciéndolo en conjunto con tus compañeros. Y por supuesto ver esa bandeja llena de ítems y ver como tu personaje se fortalece constantemente y vas obteniendo más victorias se siente muy satisfactorio y alienta al espíritu competitivo a seguir adelante con el juego. Por lo mismo creo que esa interacción social y las pequeñas comunidades que se crean de entorno al juego tiende a ser uno de los mayores impulsos para seguir dándole más horas e incluso darle de vez en cuando sus centavitos a Pokélabo. Además el equipo de desarrollo ha sido muy diligente y básicamente no hemos tenido ni un solo día donde no estemos ocupados farmeando materiales haciendo conquistas contra super enemigos o en medio de alguna colaboración con franquicias de anime o del Yoko Verso que llegan a emocionar bastante mientras duran. Pero como todo juego de este estilo muy enfrascado con el PvP y la mejora de tu cuenta siempre hay un juego meta a que seguir y estrategias infalibles paso a paso que en mi opinión terminan haciendo de la experiencia algo repetitiva sin mucha oportunidad de experimentar para lograr tener buenos resultados. Al fin y al cabo los mejores siempre van a ser los que hayan usado la Mastercard con más fondos disponibles y eleven sus estatus rápidamente con mucho menos esfuerzo que aquellos que le invierten menos o en dado caso son free to play. Honestamente soy de los que piensan que en un juego competitivo la habilidad debería de ser el factor que decida el ganador en una competencia pero es claro que en Sinoalice la habilidad es un factor secundario comparado con el poder que obtienes con el dinero. Pero bueno de alguna forma el juego logra colocar a cada jugador junto a sus pares similares para que así no esté tan desbalanceado cosa que ha mejorado muchísimo en comparación de sus inicios. Y hablando de cómo comenzó aquellos que hemos estado desde el primer día podemos notar cómo el juego a lo largo de un año de estar activo ha evolucionado lo suficiente para convertirse en una versión muy superior de sus primeros inicios. Ahora yo aquí recomendaría que aquellos que se fueran sin darle una oportunidad regresen y prueben de nuevo a ver si a cómo está ahora logra convencerlos. Pero siendo honestos uno de los mayores debilidades que tiene Sinoalice es poder atraer y mantener a un nuevo público por lo difícil y pesado que se ve llegar a un nivel lo suficientemente alto para sentirte a la par de los jugadores que han pasado mucho más tiempo dentro de él que sí que han creado iniciativas como tutoriales de armas iniciales poderosas de regalo los engranajes infinito que te suben varios niveles de golpe y también el sistema de purificación infinita para primeros niveles pero llegas a cierto punto en donde ves tu progreso lo comparas con la mayoría de los jugadores que son activos y te sientes muy atrás con la única forma de lograr un nivel más o menos aceptable siendo invertir una buena suma de dinero a tu cuenta pero de nuevo el juego tampoco es muy intuitivo que digamos y las explicaciones siguen siendo muy vagas en ocasiones siendo fácil que a la primera cometas errores y malgastes materiales por no saber exactamente que estás haciendo imagínate haber invertido dinero en tu cuenta y lo uses en cosas que no vas a necesitar a largo plazo siento que estas son cosas que pueden solventarse y estoy seguro que Pokélabo ya ha notado estos defectos y estará buscando cómo solucionarlos de a poco al fin y al cabo si bien hacen un muy buen trabajo manteniendo el interés en sus usuarios recurrentes el juego no va a poder mantenerse si no logra conservar a los nuevos que intenten entrar en él estamos a un año de haber comenzado este extraño viaje dentro de la peor de los cuentos de todos ha habido muchas alegrías sorpresas con colaboraciones que no esperábamos verlas de este lado del charco disgustos con bugs y desbalances y claro un sinnúmero de experiencias que pasamos en conjunto con nuestros miembros de gremio tan cambiantes y variados que siempre podemos esperar a ser un aliado más o un enemigo más dentro del coliseo si no Alice no es un juego para todos y no me es posible recomendárselo a muchos menos a la mayoría que ve en mi canal específicamente por juegos de consola que en general son más sustanciales que esta propuesta para móviles pero aún con mi disgusto hacia el gacha la automatización de su gameplay y lo pay to win del competitivo no voy a negar que ha llegado a calar dentro de mis actividades favoritas de mi día a día y disfruto ver como mi personaje y el mismo juego van evolucionando de a poco me alegra saber que incluso esas obras menos destacables de Yoko Taro contribuyan en expandir el mundo del Yokoverso y gocen de éxito que les permita mantenerse firmes después de un año de haber salido es por eso que felicito a Sinoalis en su aniversario y les deseo muchos años más de vida si has llegado hasta aquí haz un brindis conmigo y cuéntame en un comentario tus mejores momentos con este juego así entre todos seguimos compartiendo esta experiencia un agradecimiento a los miembros del canal ya que gracias a ustedes me pudo permitir crear más y mejor contenido y si estás interesado en apoyar a este pequeño proyecto no dudes en unirtenos en esta comunidad y si no tienes la capacidad monetaria para contribuir al menos con un like y tu suscripción ya estás apoyando también a que este video y muchos otros lleguen a más personas gracias por verme y nos vemos en otra y nos vemos en la próxima